O sea, esto aquí nos asome, pero es normal, hombre, si es que, uy, se dice lo que quiera. Y usted... Pero tampoco, ¿y cómo va a saber usted si está con materia de este, Aldo? ¿Y a qué periodista le han dado dinero los datos? ¿Cómo me va a decir? No, eh, mi amigo, igual uno, ¿cómo va a saber uno aquí en la andada? Yo puedo responderle de lo que ingresó a la campaña presidencial de Pepe Lobo en dos ocasiones en lo que es su comité central de campaña. Porque ahí sí uno sabe. ¿Usted teme ser llamado a declarar o estaría dispuesto a hacerlo? No, hombre, si yo ofrecía declarar cuando lo de mi hijo, mi abogado le dijo fiscal, le dije, mire, el presidente Lobo está dispuesto a venir a declarar aquí lo que ustedes quieran. Es más, yo le puse, yo me presenté a la fiscalía del Estado. Ahí estoy pendiente. Me presenté a la fiscalía del Estado y le dije al fiscal del Estado en mi presentación, como dije, en mi personamiento, que ante lo que había dicho aquel delincuente allá, que yo estaba, que se investigase y que no sé cuánto, que esto que el otro, estuve reunida con uno de los fiscales, le mandé un correo al embajador Jim Pilon y le digo, mire, cualquier cosa que usted considere, ante lo que, las falsedades que digo aquel allá en Nueva York, el delincuente está en Nueva York, esto es la orden de ustedes. Se contestó inmediatamente agradeciéndome, yo nunca he sabido nada, absolutamente nada. Y a propósito de eso, expresidente, ¿cómo están sus relaciones entonces actuales con el gobierno de Estados Unidos? ¿Y tiene visa? ¿Y yo qué relación voy a tener yo, mi querida amiga? Si yo no soy en el gobierno, soy en la llanura, como está usted, como está Andrés. ¿Pero si tiene visa? ¿Quién? ¿Usted? No, yo no tengo ni visa, nada, yo no tengo nada. ¿No tiene visa para entrar a Estados Unidos? No, señor. ¿Desde cuándo, presidente? Tiempo, dos años, tal vez. Dos años. ¿Usted cree que este juicio contra Tony Hernández pueda ser la puerta que se abra para vincular a otros políticos hondureños ligados a temas de narcotráfico y que incluso pueda procederse hasta la extradición? ¿Qué a ustedes les asombra hoy por la cantidad de testigos que hay? Es de esos que van a declarar, testigos que van a declarar. Cuando el juicio de mi hijo solo era uno, que era de bien maravillado. Sí. Pero como es un montón que van a desfilar por ahí, vamos a estar entretenidos por 12 días. Y nadie, nadie puede garantizarle a usted que ninguno de los mencionados se haya llamado a Estados Unidos ni a declarar ni a nada. Es más, de los que mencionaron cuando alcanza de mi hijo, el abogado le dijo al fiscal que tenía una cita con él y el fiscal le dijo que no tiene nada que ver con él. Cuando el abogado a mí habló con el fiscal, le dijo que no porque yo iba a negar todo y le dije a él, ¿y cómo te va a decir lo que es nuevo? ¿Entiendes? Sí. Ahora, que usted me dice que no tiene visa hace dos años, ¿esto está ligado por el caso de su hijo o por otro caso en particular que se le hayan cancelado? ¿Y usted cree que yo hubiera preguntado? ¿Solo le avisaron? Pues sí, le mandan un correo y te dicen, digo, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, ay, porque me la quitaron, miren, démela de vuelta. Está bien, está bien por 70 años, casi por 58 años, hombre. ¿Y cómo se siente con eso entonces? ¿Y con qué? ¿Con que le hayan cancelado la visa? No voy. No voy allá, es todo. Es el problema. ¿No le explicaron el por qué? ¿Solamente le dijeron que tenía cancelada su visa? Y es que se supone que uno va a que le digan, ay, díganme, miren, y se devuelvan. ¿Qué le voy a decir? Ya, lo que quieran, hombre. Es su derecho legítimo. Y mi derecho legítimo es ir donde yo quiero yéndome, déjenme llegar, ¿qué voy a hacer? Voy a llorar por eso. No, hombre. No, Aldo. Bueno. ¿Ah? No, era importante que usted reaccionara sobre este particular. No, pues sí, lo que yo le digo es que miren, ¿eh? Yo escucho la oposición. Algunos de los... Algunos. Si usted mira a los que son experimentados, no dicen nada, porque conocen bien qué es lo que pasa. Veo este el caso de mi hijo para ilustración. Todos los mencionados en ese caso. Todos los mencionados. Un montón de gente. En este, como son... Allá solo era un delincuente, aquí son como 20, dicen. Entonces, eso cada uno va a hablar, va a dar su versión. No, van a decir lo mismo. Y lo mismo y lo mismo. ¿Qué hijo le di a Pepe Lobo o a la campaña de Pepe Lobo? Y cuál es la campaña de Pepe Lobo, el Comité Central de Campaña y mi campaña. Claro. ¿Le dieron el Comité Central de Campaña? No le dieron. Ahora, si hubiera sido el Comité Central de Campaña, el candidato lógicamente conoce lo que dan al Comité Central de Campaña. Pero lo que le den a un diputado, a un alcalde que sea amigo de ellos, aquí voy a ir. ¿Pero qué? A pesar de... No hay forma. A pesar de no tener visa vigente, en caso de que sea solicitado como testigo o para declarar, sea por la defensa o por la fiscalía, ¿cuál es la posición del presidente Porfirio Lobo Sosa? Sí, me llaman a declarar, yo voy a declarar, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema en ir donde esté a declarar, no es mi problema. O sea, yo no debo nada, no tengo nada que esconder, no tengo ningún temor a nada. Porque no debo nada. Que el delincuente diga ya, ajá. Mira una cosa. Veamos lo siguiente. Sí. Se basan en lo que les dijo, yo no les daba, hablan de protección también, ¿verdad? Ajá. Y por qué no vienen a preguntarle a los encargados de la protección, porque no le preguntan al general Osorio, que era el de las Juevas Armadas, o el general Monía, que era el de la policía, o el ministro de seguridad, Pacheco, o el de defensa. O sea, a este amigo tuyo también, hombre, Marlon Pascua. A eso no le preguntan, porque no le interesa al fiscal saber la verdad, le interesa la verdad del delincuente, porque él acusa. ¿Me entiendes? Este testigo, en el caso del señor conocido como El Rojo, está en su segundo día de declaración y está haciendo relato cronológico de 2002 a 2010. ¿Tuvo conocimiento usted durante su gobierno, tanto por las autoridades de seguridad como por las autoridades de defensa, de actividades irregulares de él o de gente ligada a él? Es que no, hombre, le estoy explicando yo que vea todo históricamente. ¿Cuándo se empieza a hablar en Honduras realmente de narcotraficantes? En el 2007. Cuando llegamos al gobierno, cuando empezamos a montar todos los esquemas de seguridad del Estado, entonces se empieza a identificar a los narcotraficantes. Hasta allí. Antes de eso no, pero también quiero legarle un hecho. El hecho de que los cargamentos de drogas, iría aérea y marítima, llegaban a República Dominicana. Cuando Dominicana pierde su frontera, como en el 2008 o 2009, empiezan a llegar a Honduras. Y cuando yo llego, el 80% de las frazas llegaban a Honduras. Y cuando yo salí, solamente llegaba el 20%. O sea, redujimos un montón lo que es.